Un refrán que me fascina y es bíblico, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señores, es tiempo de tocar una tecla que por, yo diría, décadas se ha dicho en República Dominicana sobre la problemática con Haití. Digo décadas porque desde que tengo uso de razón he escuchado esta frase y yo tengo ya 40 años recién cumplidos en octubre pasado. Señores, se dice que el interés de la clase económica dominicana y haitiana, que si usted la examina bien, se pudiera decir que es la misma. Porque nuestros grandes plutócratas tienen negocios en Haití y gran parte de los jerarcas o oligarcas más bien haitianos están ya en República Dominicana y se están entendiendo muy bien. Y yo, a mí eso, yo hasta me alegro de eso. Están haciendo negocio, hay dinero, pero caramba, recuerden a la gente de Haití. No voy a entender, pero bueno, miren, y lo que se ha dicho es que a ambas élites les conviene mantener separados a los dominicanos y a los haitianos. Y cuando digo separados me refiero a una falta de comprensión y entendimiento cultural que incluso amerite una ausencia de empatía entre ambas culturas, entre ambos pueblos. O sea, que si dominicanos lamentablemente se están enfrentando a sus vecinos, hermanos de la otra nación, vecinos, vecinos, se debe a que nuestra plutocracia, la de aquí y la de ellos, están precisamente difundiendo un discurso tendente a que nosotros le rechacemos y que ellos a su vez nos rechacen a nosotros porque supuestamente les conviene mantenernos divididos. Eso es falso de toda falsedad. Primero, porque esa falta de comprensión que se da entre ambos pueblos surge de culturas distintas, surge del hecho de que no hablamos el mismo idioma, surge del hecho de que lamentablemente hoy día hay un país que es un poco más desarrollado que el otro y eso naturalmente tiende a hacer que se dé resentimiento y eso es propio del alma humana. No podemos, digamos, acusar, oigan bien, no podemos acusar al pueblo haitiano por eso, porque repito, eso es propio del alma humana, pero ven, porque ese no es el punto. Lo segundo es, y esta es la principal razón, porque todo aquel empresario haitiano, todo aquel empresario dominicano que está haciendo negocio con Haití y los haitianos con Dominicana, a todos ellos les conviene un clima de seguridad, un clima que propicie la continuidad del negocio, que les está haciendo ganar millones de pesos o de dólares. Y no es verdad que ese clima de seguridad necesario para que ese negocio prospere se va a dar en un escenario de confrontación de ambos países. Por lo tanto, es totalmente mentira, es totalmente falso que esas élites estén interesadas en que ambas naciones estén constantemente golpeándose, porque eso crea caos, eso crea desasosiego. Y si bien es cierto que unos cuantos sabrán ganar dinero en ese clima de caos, porque eso es propio de la naturaleza humana, su sentido oportunista, agiotista, ¿no? Y también propio del capitalismo del desastre, digamos, parafraseando a Naomi Klein, ¿no? Entonces, todo eso se cae por la lógica económica. Esa acusación o ese mito más bien de que las élites quieren mantener a los dos pueblos divididos, no. A esas élites lo que les conviene económicamente es el menor nivel de confrontación entre haitianos y dominicanos. Primero porque a menor nivel de confrontación, por default, un mayor nivel de comprensión que les permite a ambas etnias, por así decir, si cabe la expresión, llegar a entendimientos no solo culturales, no solo sociales, sino también económicos. Y eso permite que sea más fácil operar con una mano de obra haitiana y que a su vez esa mano de obra haitiana acepte tener a un supervisor o gerente dominicano sin que exista un resentimiento de fondo. Y si no existe ese resentimiento de fondo, entonces esos conflictos cotidianos que por ser entre dominicanos y haitianos pueden devenir en conflictos serios no se van a dar. Recuerden que la estampida que se dio en las instalaciones del grupo capellán en la frontera fueron simplemente porque se accidentó un nacional de la vecina nación. Se accidentó y estos comenzaron a protestar en lo que entendieron que fue un manejo inapropiado del accidente. Pero ¿por quiénes? Haitianos, no, dominicanos. Quizás si hubiesen sido haitianos y les fuesen a socorrer a ese nacional haitiano, el asunto no se hubiese dado a mayor. Todo ese tipo de cosas se pueden mitigar hasta casi cero si se da una mayor, digamos, una mayor sinergia entre dominicanos y haitianos. A las élites de ambos países, lo que les conviene en verdad es que nos olvidemos de este lado y de aquel que hay una frontera. Y que el asunto se da así, miren, yo para allá y tú para acá. ¿Por qué? Porque esas élites están calculando un mercado de 25 millones de consumidores, 11 dominicanos y 14 haitianos. Eso es todo lo que esas élites quieren y desean. Y para que eso se les dé, la isla tiene que estar lo mayor o tanto como se pueda unida. No pueden darse divisiones porque las divisiones lo único que hacen es desacelerar ese proceso que ellos anhelan de un mercado binacional, como le dicen, de 25 millones de consumidores. No. Nuestras élites, las de nosotros y las de ellos, no nos quieren divididos. No. A ellos les conviene que estemos unidos para hacer realidad su mercado de 25 millones de consumidores. Pero no se les ha dado ese plan porque las diferencias culturales hacen que choquemos. De manera pues que la realidad económica desmonta ese mito de que supuestamente las élites nos quieren divididos. No. Muy al contrario. Nos quieren unidos porque así harán más dinero. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, también de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el agarra 4 de Lotedon. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa.